Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en donde les voy a enseñar a cómo limpiar, optimizar y acelerar tu sistema operativo. Ya sea Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 o Windows 7. El primer paso es liberar espacio de nuestro disco duro. La principal razón por la que vamos a eliminar este tipo de archivos basura, archivos temporales, es la de ahorrar espacio en nuestro disco duro de nuestro ordenador. Primero presionamos Windows R, en la cual les va a salir una ventana llamada Ejecutar. Otra manera de ingresar a esa ventana es dándole clic aquí y escribiendo Ejecutar. Y dándole clic en Ejecutar, Aplicación. Sea la palabra que nos salga, borremos, la borramos y vamos a presionar porcentaje, temp y porcentaje. Una vez escrito esa palabra, le damos Enter o clic en Aceptar. Nos va a salir una ventana, así como esta, en la cual van a encontrar bastantes archivos. Todos estos archivos nos sirven. Son archivos temporales, las cuales lo único que hacen es ocupar espacio en nuestro disco duro. Y lo que vamos a hacer es liberar espacio del disco duro, de nuestro almacenamiento. Así que vamos a seleccionar todos los archivos que se encuentran. Otra manera de seleccionar todos los archivos es presionando CTRL-E. Una vez seleccionados todos los archivos, vamos a hacer el siguiente juego de teclas. Vamos a presionar Shift-Suprimir. Les va a salir un mensaje en donde dice, ¿Estás seguro de que desea eliminar estos elementos de forma permanente? ¿Por qué nos hacen esa pregunta? ¿Y por qué dice de forma permanente? Es porque esos archivos que vamos a eliminar no van a pasar por la papelera de reciclaje. Es por esa razón que mi recomendación es que aprieten Shift-Suprimir para que de esa manera podamos eliminar sin necesidad que pase por la papelera de reciclaje. Ok, así que le vamos a dar sí. Nos va a salir este cuadro, le damos clic en este cuadrito y le damos omitir. Listo. Hay archivos que van a quedar, no se asusten, es porque el sistema operativo lo necesita sí o sí en ese preciso momento. Otra manera de eliminarlo, bueno, es como la que todos conocen, seleccionar todo, clic derecho y eliminar. Pero el problema de esto es que, el problema de borrarlo de esta forma es que se va a guardar en la papelera de reciclaje. Así que se haría el doble trabajo. Le daríamos igual, check, omitir. Y todas esas carpetas que se han eliminado van a estar en esta papelera de reciclaje. Vamos a tener que entrar y borrarlo. Pero no se preocupe, vamos a hacer este paso al final. Nuevamente ingresamos a la ventana de ejecutar, presionando Windows R. Escribimos esta vez la palabra temp, sin el porcentaje. Le damos enter, control e, para seleccionar todos los archivos, shift, suprimir. Y le damos sí. Check en esta acá, en este cuadrito, continuar. Check nuevamente, omitir. En su caso, todo esto va a estar lleno. Si usted nunca ha realizado este procedimiento en su ordenador, le va a salir bastantes archivos hasta abajo. Es posible que hasta le salga hasta mil archivos. En mi caso tengo poco, porque yo realizo esto constantemente. Le damos x. Una vez hecho eso, nuevamente, Windows R, pero esta vez le vamos a poner pre-fetch. 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 Le damos enter. Continuar. Control-E para seleccionar todo. Shift-Suprimir para eliminarlo de manera permanente. De forma permanente. Y le damos sí. Le damos check. Omitir. Como siempre, quedan algunos archivos. En su caso puede ser uno, puede ser dos. O hasta se puede eliminar todos. Pero si sobran algunos, no hay ningún problema. Los cierra. Listo. Ahora vamos a ingresar al visor de eventos. Para ingresar, presionamos nuevamente el juego de tecla Windows R. Y escribimos e-vent-v-w-r. Presionamos enter. Esperamos a que cargue. Nos dirigimos a esta carpeta de acá, donde dice registros de Windows. Le damos click. Y nos aparecen estas cinco opciones. Aplicación, seguridad, instalación, sistema y eventos reenviados. Lo que vamos a hacer es ingresar a cada una de estas opciones. Y vamos a eliminarlo, porque no es más que información no importante para un usuario. Lo único que hace es ocupar espacio en nuestro almacenamiento. ¿Ok? Le damos click en aplicación. Después le damos click. Van a ver acá toda la información que hay. ¿Ok? Nuevamente nos dirigimos a esta opción. Le damos click derecho. Vaciar registro. Y le damos borrar. Ahora, nos vamos a seguridad. Click derecho. Vaciar registros. Borrar. Hay algunos archivos que no se van a borrar. No hay problema en eso. No vamos a esta vez a instalación. Click derecho. Vaciar registro. Borrar. Sistema. Sistema. Clic derecho. Vaciar registro. Borrar. Y aquí, lo mismo. En su caso puede aparecer, en mi caso no aparece, pero de todas maneras voy a hacer el paso. Vaciar registro. Borrar. Una vez hecho eso, le damos X. Y vamos a ingresar ahora a un limpiador de espacio del disco duro. Del propio sistema operativo. Vamos a presionar Windows R. Vamos a escribir la siguiente palabra. Client. MGR. Le damos Enter. Le damos Enter o Aceptar. Y aquí, nos van a aparecer una serie de opciones. En la cual, nos avisan que van a eliminar todas esas carpetas que no sirven. Vamos a, como acá bien dice, liberador de espacio del disco. Vamos a liberar espacio del disco duro. Pero ojo, acá está la opción de papelera de reciclaje. Antes de eliminar la papelera de reciclaje, les recomiendo que verifiquen si tienen algún archivo que les sirva. O que se hayan arrepentido de haberlo borrado. Pero si en caso están seguros que desean eliminar la papelera de reciclaje, le dan Check. Ojo, hay unas versiones de Windows 10. Si no me equivoco, la versión 1903. En la cual sale una opción de descargas. Tengan mucho cuidado con eso, debido a que la mayoría de personas no consideran archivos basura, sus archivos que se encuentran en descargas. Ok, mucho cuidado con eso. Siempre es bueno leer cada uno de estos y verificar si tiene descargas, deseleccionarlo o en tal caso ver si hay algún archivo importante. Y la papelera de reciclaje, que de todas maneras sería bueno ver si es que realmente lo queremos eliminar. Ok, en mi caso personal deseo eliminar la papelera de reciclaje. En mi caso personal voy a eliminar todo, incluyendo la papelera de reciclaje. Y como mi versión, tengo una versión de Windows distinta, no me aparece la carpeta descargas. Una vez seleccionado todo, le damos acá, limpiar archivo del sistema. Le damos nuevamente aceptar. Y nos van a aparecer más opciones. Le damos clic a todo. Seleccionamos papelera de reciclaje, si estamos seguros de eliminar. Y si en caso les aparece descargas, le damos clic también y le damos aceptar. Esto puede demorar minutos. Debido a que el sistema está eliminando los archivos basura. Listo. Una vez hecho esto, ya hemos acabado el paso de liberar espacio del disco duro. Ahora nos vamos a la optimización del sistema operativo. Vamos a, les recomiendo reiniciar el sistema, su sistema operativo. Vamos a esperar. Listo. Ahora lo que vamos, vamos a ver cómo inicia el sistema operativo. Vamos a esperar. Como pueden ver, sin hacer nada, cuando he encendido mi sistema, cuando el sistema operativo inicia, se me ha iniciado la aplicación de Spotify. Sin que yo le haya dado clic, sin que la haya buscado. ¿Por qué sucede esto? Si yo no quiero usar Spotify en este momento. Yo lo quiero usar más tarde, no lo quiero usar ahorita. Porque se ha abierto solo. Este problema suele suceder también con otros tipos de programas, ya sea un juego, ya sea un aplicativo para que el juego corra más rápido, un complemento de un juego, y otros programas, incluso más pesados, que se inician solos. Pero yo no quiero que este programa de Spotify inicie al momento de iniciar mi sistema operativo. Porque esto hace que se ponga más lento el sistema al momento de prender. Porque está cargando también el otro programa al momento de ascender. ¿Cómo solucionamos este problema? Es sencillo. Hay dos formas. La primera forma es seleccionar en este cuadro negro, clic derecho, administrar, administrador de tareas. Nos vamos a la opción de inicio. A ustedes seguramente que les va a parecer así. Nosotros, si les aparece de esta forma es porque nunca lo han abierto. Le damos más detalles. Y nos vamos a esta opción. Inicio. Acá como pueden ver, están las aplicaciones instaladas en nuestro sistema operativo. En mi caso personal, se me abrió de frente Spotify. Esta aplicación se abrió. Y como pueden ver, dice habilitado. Como yo no quiero que Spotify inicie junto a mi sistema, lo que vamos a hacer es presionar clic derecho, deshabilitar. Si hay un X programa que también les molesta que se inicie solo, lo buscan en esta parte y le dan clic derecho y deshabilitar. Deshabilitar. Listo, ya deshabilite Spotify. Skype también inicia solo. Claro, Skype lo hace de manera disimulada. Pero yo no uso Skype casi nunca. Le damos clic derecho, deshabilitar. Cortana. Bueno, en mi caso personal sí uso Cortana. Me gusta Cortana. Me encanta usarlo. Así que no lo voy a deshabilitar porque hay muchas veces que enciendo y uso Cortana para buscar algunas cosas en mi navegador. Adobe. Esto lo voy a dejar por el tema de actualizaciones. Lo voy a dejar. Microsoft OneDrive. Bueno, lo uso también para que mis archivos se acuerden en la nube. Mis capturas de pantallas especialmente. VMware. VMware yo lo uso de vez en cuando. No hay necesidad que se encienda junto al sistema. Así que lo voy a deshabilitar. Así como yo estoy diciendo, ustedes mismos califiquen. ¿Qué programas uso? Si el programa lo uso constantemente. Es decir, lo uso... Siento que lo voy a usar una vez encendido el sistema operativo y lo dejan normal, habilitado. Si en caso sea un programa que no conozcan, les recomiendo que no hagan nada. En mi caso si conozco VMware, es un programa en el cual hago virtualización de sistemas operativos. No lo uso casi siempre, así que lo voy a deshabilitar. Si tanto quiero abrirlo, simplemente le doy clic acá y ya, se abre. No se me hace ningún rollo. Your phone... Bueno, esto también vamos a deshabilitarlo. Bueno, ya estaba. Esto es para los teléfonos. Bueno, en este caso no es necesario que sea habilitado realmente. Esto es para la seguridad. Bueno, esto hay que dejarlo habilitado nomás. No hay ningún problema. Si en su caso personal no usan Cortana, deshabilítenlo también. ¿Ok? Listo. Le damos X. Otra forma de ingresar a esa ventana es presionando Windows R y escribiendo MS con FIG. Le damos ENTER y como hemos hecho eso, nos va a aparecer la opción en inicio selectivo. Pero normalmente, si nunca han tocado esto, le va a aparecer inicio normal. Pero aunque les aparezca en esta opción, vamos a ponerla acá, inicio selectivo. Le damos esta vez, le damos a la opción de arranque y aquí le vamos a dar clic en sin arranque de UI. Si le damos check en la opción sin arranque de UI, lo que estaremos haciendo es eliminar la pantalla de bienvenida de Windows al iniciar el sistema. Con esto vamos a ganar muchos segundos al momento de iniciar nuestro sistema operativo. Esta opción de acá se usa cuando tienes dos sistemas operativos en tu ordenador. En nuestro caso tenemos uno. Pero si tienen dos sistemas operativos, les recomiendo que pongan 15. Le damos 15. Servicios. Aquí lo que vamos a ver, tengan mucho cuidado con eso. Yo una vez deseleccioné uno de estos y hubo problema con el sistema operativo. Todos estos son servicios obligatorios que el sistema operativo necesita al instalar. Si le dan clic acá en ocultar todos los servicios de Microsoft y estaremos dándonos cuenta y los archivos que ustedes conozcan y son conscientes que no lo van a usar una vez iniciado el sistema operativo lo desmarcan. En mi caso personal BEMEWAR, bueno, yo una vez desactive uno de estos y resulta que no tenía internet al momento de instalar el sistema operativo. O sea, desmarcar esto te puede ocasionar ciertos problemas. Te recomiendo que desmarques las aplicaciones que te molesten que inicie. Es decir, que te hagan mucho escándalo al momento de iniciar. ¿Ok? El inicio de Windows en mi caso personal lo voy a dejar así nomás. Porque no tengo necesidad de desmarcar ningún servicio para ahorrarme todos estos problemas de nuevamente entrar. Mi recomendación es que lo dejen así, tal como está. Le damos inicio de Windows y acá igualmente abrir el administrador de tareas y esta y esta forma era la otra forma de ingresar al 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 inicio de Windows. Le damos X porque ya hemos hecho este paso. Aquí no toquen nada tampoco le damos aplicar aceptar salir sin reiniciar vamos a reiniciarlo luego. Ahora le vamos a dar clic derecho aquí en inicio clic derecho y le van a y le van a aparecer todas estas opciones. Vamos a darle sistema y lo que nos va a salir son las especificaciones de nuestro ordenador. en mi caso personal tengo una máquina virtual es por esa razón que me sale 2 GB pero bueno si a ustedes les sale 8 GB de RAM RAM instalada 8 GB este video este paso no es necesario para ustedes pero si sale 4 GB para abajo o 6 GB para abajo este paso tienen que hacerlo urgente debido a que hoy en día con este nuevo sistema operativo de Windows 10 lo mínimo el requisito recomendado es de 8 GB de RAM pero si en su caso tienen 6 GB de RAM 4 GB de RAM 2 GB de RAM tienen que hacer esto vamos a dar clic aquí vamos a poner escribir la siguiente palabra vamos a escribir rendimiento rendimiento una vez escrita esa palabra le va a aparecer 4 opciones le vamos a dar acá ajustar la apariencia y rendimiento de Windows le damos clic y nos va a aparecer esta ventana opciones rendimiento vamos a darle a esta opción ajustar para obtener el mejor rendimiento ok vamos a bajar y le vamos a dar clic aquí mostrar vistas en miniaturas en lugar de iconos ¿por qué les digo eso? porque imaginemos que no le damos clic aquí lo aplicamos como pueden observar acá no se puede ver las miniaturas de nuestras imágenes tengo que hacer clic recién para poder ver qué imagen de qué imagen se trata ah era esta imagen ah aquí igual no nos aparece tengo que darle clic para que recién aparezca las imágenes bueno para evitarnos este problema le damos acá mostrar vistas en miniatura en lugar de iconos lo aplicamos y como pueden observar ahora si se ve la imagen en miniatura le damos ah este es un router bacán le damos clic es un router esto es una laptop con unas letras bacán tengo razón ¿por qué? porque lo puedo ver aquí lo puedo ver también ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a darle una vez le damos aplicar le damos aceptar una vez hecho esto si su sistema operativo como le dije es de bajos recursos tiene un procesador tipo Celeron Celeron o muy antiguo lo que van a hacer es lo siguiente cuando Windows inicia sobrecarga todo lo que hay en el escritorio les recomiendo que si tienen bastantes archivos tipo así hay bastantes usuarios bastantes personas que tienen aquí carpetas de Word Powerpoint Excel PDF imágenes fotos videos y esto al sistema operativo le cuesta mucho trabajo el iniciar todo lo que hay en su escritorio así que mi recomendación es que creen una nueva carpeta ya sea presionando clic derecho nuevo carpeta le ponen un nombre no sé vamos a ponerle carpeta X y van a seleccionar todas estas opciones y vamos a moverlas para que de esa manera no cargue no fuerces tanto al sistema operativo continuamos vamos a moverlo bueno si en su caso tienen desordenado su escritorio si su escritorio está ordenado como yo lo tenía en antes lo dejan así como está todo en carpetitas supongamos que ya lo ordenamos perfecto también acá si su computadora ojo es de bajos recursos vamos a eliminar todo esto que también cuesta trabajo al sistema poder poder iniciarlo vamos a darle clic desanclar de inicio clic desanclar de inicio y así sucesivamente vamos a darle esto a todo desanclar de inicio 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 le damos a todo son claro eso hacemos en nuestro sistema de bajos recursos imaginemos que yo tengo una vez que le demos windows le van a aparecer menos opciones y si tanto quieren buscar algo le dan clic acá en el buscador ok si no les aparece esta barrita le dan clic derecho búsqueda y le dan a mostrar cuadro de búsqueda porque si le damos mostrar icono de búsqueda le va a aparecer solo la lupita pero si quieren ver todo el cuadro tal vez por estética para que se vea bonito le dan acá en mostrar cuadro de búsqueda oculto oculto se oculta y vamos a tener que hablar con cortana es decir decirlo por audio pero yo prefiero el buscador así que vamos a ponerlo mostrar cuadro de búsqueda perfecto una vez terminado eso ahora si va para ahora el siguiente paso va a ser solo para los que tienen disco duro disco duro mecánico ok si tienen una unidad de estado sólido o también llamada informalmente disco sólido este paso no es para ustedes este paso que vamos a hacer es exclusivamente solo para los que tienen disco duro mecánico ahora el siguiente paso que vamos a hacer es exclusivamente solo para los que tienen disco duro ok los que tienen unidades de estado sólido no va a ser necesario que hagan este paso porque en primer lugar el sistema ni siquiera le va a permitir que haga y si es que lo pudiera y si es que se pudiera hacer sería innecesario ok le damos windows r nuevamente escribimos dfr wii punto exe y aquí vamos a ver si que tipo de medio de almacenamiento tenemos en mi caso dice unidad de estado sólido por ende no voy a poder analizarlo y mucho menos optimizar porque en la unidad de estado sólido que es una unidad de almacenamiento que hoy en día la gran mayoría de laptops y computadoras de escritorio cuentan no es necesario analizarlo ni optimizarlo porque estos mismos se optimizan solos si tu computadora es antigua o cuenta con un disco duro le va a aparecer acá unidad de disco duro o disco duro le dan a analizar esperamos a que llegue al 100% y una vez llegue al 100% le van a dar a optimizar y en optimizar lo mismo esperan hasta que llegue al 100% van a haber muchos pasos paso 1 hasta el 100% debe llegar después viene el paso 2 hasta el 100% y así sucesivamente hasta el paso 10 hay que tener paciencia mucha paciencia porque esto va a demorar muchos minutos y bueno y una vez que se termine simplemente esto va a decir 0% fragmentado cuando diga 0% fragmentado en estado actual simplemente le dan cerrar esto es usado más en el Windows XP Windows 98 en épocas antiguas pero aún así Windows 10 los sigue llevando esta opción para las personas que tal vez tengan un disco duro ok vamos a reiniciar ahora el sistema operativo para ver como quedó ok se iniciará Spotify nuevamente vamos a ver y como pueden observar ya no nos aparece de la nada ya no nos aparece de la nada el sistema la aplicación de Spotify ¿por qué? porque la hemos deshabilitado como ustedes comprenderán la hemos deshabilitado ¿no? en el inicio bacán no se va a iniciar tampoco va a iniciar Skype tampoco se va a iniciar VMware chévere de esa manera hemos optimizado nuestro sistema operativo en mi próximo video les voy a enseñar a cómo optimizar el sistema operativo es decir lo mismo que hemos hecho pero esta vez con una aplicación especial ok eso es todo chicos hasta luego muchas gracias por haber visto este video chao chévere